Es un gusto hablar por este medio de periodismo kosher que Boruc lo hace con tanto amor y cariño. Nuestros días previos al día de Hanukkah. Hanukkah es una de las fiestas más lindas que nosotros tenemos, ya que descansaron los yudim Hanukkah el día 25. Y prendemos nuestras velas en una reunión familiar, en la hora que todos estamos en nuestras casas, para el encendido es de adentro hacia afuera, para que las luces iluminen hacia otros hogares y que uno copie hacia el otro. Hay una pregunta famosa que hizo el rabbi Yosef Karo, el rabbi Yosef, que dice, ¿por qué prendemos ocho días? Si es verdad que encontraron una vasija de aceite que duraba para un solo día, entonces, y el milagro duró siete días, no ocho. Porque después de siete días, ya había para encender y consiguieron nuevamente el aceite. Entonces, ¿por qué prendemos ocho días y no siete? Esta es una de las preguntas. Después dice en Al-Anisim, Yidliku benerot bejasot cocheja, prendieron en el patio de tu santidad. ¿Qué significa prendieron en el patio de tu santidad? El Jatán Sofé responde que el primer día también hubo un milagro. Por eso encendemos ocho días. ¿Cuál fue el milagro del primer día? Que prendían siempre en un lugar que era cerrado, dentro del metamindage. Entonces, el aceite que se consume en un lugar cerrado, una cierta cantidad, por ejemplo, una vasija pequeña que era medio olito, por decir, va a durar en un lugar cerrado media hora. Pero en un lugar abierto va a durar menos tiempo, porque el viento hace que se consuma mucho más rápido. Ahora, ¿cuál fue el milagro? Que fue en un lugar abierto y duró durante toda la noche. Entonces, ya el primer día existió el milagro. Por eso encendemos el primer día a las Berajot y encendemos ocho días. Para poder cumplir, para poder festejar y conmemorar lo que también el primer día hubo sobre esto, el milagro. Sobre esta pregunta hay 110 respuestas en un solo libro. Y otros libros también que traen esas preguntas. Interesante que cada uno busque, se interiorice, que prenda las Berajot, que las mire las Berajot, y que la luz esta ilumine a cada uno de nosotros en estos días tan importantes para el pueblo de Israel. Que tengamos Berajot, Adrakat con alegría, Hanukkah, que el Zat Hashem, la luminaria, ilumine a todos los que viven en todos los lugares del mundo, especialmente en la tierra de Israel, a todos nuestros hermanos, que tengamos luz verdadera, luz de la Torah. Amén.